se va a producir el encuentro entre el presidente joe biden y su parte de la federación rusa vladimir putin no es cierto así es ahí se está congelando eduardo también venimos venimos con algún problema con la comunicación a ver eduardo a ver interrumpí tu cámara así tratamos de tener mejor el audio vamos a ver si podemos mejorarlo un poquitín está mejor acerqué el micrófono bien bien que me escucha bien ahora si está mucho mejor bueno perfecto lo que estaba contando es que el primer encuentro directo entre vladimir putin y joe biden desde que asumió biden es decir ellos se conocen de cuando biden era vicepresidente de obama pero la última vez que se vieron en forma directa personal fue en 2011 ellos se vieron hace poco en la reunión en la reunión internacional sobre el clima sobre el cambio climático lo convocó biden pero esto fue un encuentro virtual a la vez es el primer encuentro entre un presidente de la federación rusa y uno de estados unidos desde 2018 el encuentro entre biden y entre biden perdón entre putin y frank que luego no llevó a ningún lado porque Trump fue tan atacado en su propio país que no pudo cumplir con ninguno de los compromisos adquiridos esta reunión esta reunión fue pedida por los propios norteamericanos en abril pasado cuando se agudizó la crisis en Ucrania en aquel momento el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky azuzado por el servicio de inteligencia británico amenazó con recuperar Crimea y avanzar sobre las regiones del este ruso hablantes en ese momento digamos directamente Rusia le marcó los límites y puso un enorme potencial militar en las fronteras con Ucrania como para mostrarle hasta aquí llegaste y seguís avanzando esto se acaba ese fue en que los norteamericanos se dieron cuenta que era la línea roja era el punto de no retorno es decir que en Ucrania no se podía armar una guerra y mucho menos una provocación contra Rusia porque Rusia lo considera una zona vital muy cercana al centro de Rusia misma hacia Moscú mismo por lo tanto es el lugar donde él no va más así que los norteamericanos con mucho realismo se dieron cuenta y agarraron y pidieron la reunión cumbre con Putin los rusos se tomaron su tiempo y después les dijeron que sí los temas que se van a estar discutiendo tiene que ver con una estabilidad pacífica en el vínculo van a hablar de armas nucleares van a hablar de armas no nucleares tocarán esos temas tocarán el tema de la ciberseguridad que fue otro de los temas en discusión entre Rusia o de acusaciones inclusive entre Rusia y Estados Unidos son muchos los temas picantes que tienen que tocar entre ellos es muy complejo, es muy complejo y muy abarcador se han puesto de acuerdo, se han puesto bastante de acuerdo en las últimas semanas en la agenda de los temas que se van a tocar, pero son tan complejos y tan abarcadores que lo que van a hacer es los van a mencionar se van a decir, che, tenemos que hablar sobre esto y el otro le va a decir, sí, sí, sí formemos una comisión y pongámosla a trabajar para más de eso nos va a dar está bien, está bien mira, está costando la comunicación, lamentablemente pero, ¿te parece que vayamos a un tema musical? ¿nos reorganizamos un cachito? y volvemos ¿cómo no? bueno, mira, te cuento que vamos a escuchar un tema que se llama Héroe que lo escribió y lo canta Sebastián Deón y que es la historia de la Guerra de las Malvinas desde una perspectiva que, bueno, él la vio así cuenta que tenía solo 10 años cuando fue la guerra y quedó marcado y quiso de alguna manera ponerla en papel y en música así que, bueno, ahí vamos, con Héroe por Sebastián Deón enseguida volvemos y nos reorganizamos Héroe por Sebastián Deón Es que el maldito llamado me llegó de repente es que el maldito llamado me llegó de repente en alas de aquel avión partía rumbo a Malvinas a defender con honor a nuestra patria argentina a defender con honor a nuestra patria argentina yo te prometo volver y prometo cuidar bien mi vida yo te prometo volver y prometo cuidar bien mi vida con hambre, frío y miedo paso tiempo de mi partida y en esta maldita guerra soy un peón en la partida entre las balas y el viento alcé mis ojos al cielo y le pregunto al Señor si moriré en este suelo si moriré en este suelo si estás leyendo esta careta es porque no regresé madre, madre, te pido perdón mi sueño era el de volver madre, te pido perdón mi sueño era el de volver madre, no quiero que llores madre mía yo desde el cielo estaré cuidándote, madre querida yo desde el cielo estaré cuidándote, madre querida era Sebastián León cantando héroe este tema que escribió hace muy poquito lo está presentando en todas las plataformas digitales y bueno, ya que ingresan a su plataforma pueden escuchar otras cosas de su producción que la tiene y es bastante amplia bueno, mientras tanto seguimos con este tema que veníamos conversando que es la reunión que mañana van a mantener en Ginebra Joe Biden y Vladimir Putin pensaba Eduardo cuando hablabas que estarán haciendo en China los chinos están ahí mirando desde el balcón o mirando por televisión restregándose las manos viendo como se pelean ellos no, están muy tranquilos lo han demostrado con el informe que salió hoy en la agencia Xinhua sobre la reunión de ayer de la OTAN es decir, la OTAN ayer en su cumbre de Bruselas largó un comunicado agresivísimo muy violento contra China que más o menos China parece que es culpable es decir, porque es la primera vez que la OTAN se ocupa directamente de China y con eso han demostrado que están pasando el foco los norteamericanos están haciendo lo dicen y lo proclaman están tratando de repetir al revés lo que hizo Kissinger en 1972 antes de la Unión Soviética y China en aquella época se entendieron con China para aislar a la Unión Soviética ahora quieren entenderse con Rusia para aislar a China pero lo que no entienden lo que no entienden es que el mundo cambió que la unidad entre Rusia y China es fuertísima es un bloque estratégico que crece permanentemente en amplitud y en profundidad y que tienen una alianza además económica una alianza estratégica militar muy profunda y muy integrada entonces el que no entiende que los escenarios han cambiado y sigue con el viejo guión necesariamente va a meter la pata eso es fundamental los chinos la están mirando con tranquilidad China reaccionó con absoluta laxitud al comunicado de la OTAN lo que hizo fue acusarlos de exagerar la amenaza exactamente sí, sí, sí con una sonrisa con una sonrisa muy oriental les dijo muchachos no exageren es decir el problema no pasa por ahí y por el otro lado por el otro lado lo que es muy importante hay un sector del gobierno norteamericano fundamentalmente el secretario de Estado Anthony Blinkney un poco menos el jefe del Consejo Nacional de Seguridad Jake Sullivan que es un tipo es un tipo más experimentado pero que en general son muy ideológicos entonces le quieren pegar quieren ir a la reunión a pegarle a Putin que los derechos humanos que el caso Navalny que el ciberespionaje que el hackeo de la elección norteamericana que el hackeo de la infraestructura norteamericana en el caso del gasoducto que se paralizó y por el otro lado lo extraño que es quien pone la nota de cordura es el director de la CIA William Burns el director de la CIA si se mira el último informe la última evaluación mundial de la CIA que salió ahora en abril él es el que pone cordura ¿por qué? porque William Burns es un tipo de mucha experiencia era embajador en Rusia en 2008 cuando el gobierno de Bush hablaba de incorporar Ucrania y Georgia a la OTAN y Burns tuvo una reunión con Lavrov que ya era ministro de Relaciones Exteriores y como sabemos en Rusia los ministros los cancilleres son eternos duran décadas y décadas lo cual les asegura una gran continuidad y profesionalidad y el telegrama el cable que él mandó al Departamento de Estado era clarísimo Nietzsche quiere decir Nietzsche es decir la línea roja es Ucrania y Georgia ahí no se les ocurra meter a la OTAN porque se acabó los rusos en eso fueron clarísimos yo creo que creo que Putin les va a prometer y ahí es donde nosotros tenemos que estar muy alertas les va a ofrecer delimitar áreas de influencia es decir los países que eran antiguamente parte de la Unión Soviética quedan sobre todo los de Asia Central pero también el Cáucaso Bielorrusia quedan en el área de influencia rusa Ucrania si la quieren tener económicamente que la tengan pero no pueden no pueden incorporarla militarmente ahora lo que yo me pregunto lo que yo me pregunto es que pasa con todos los los socios estratégicos de Rusia de los últimos años entre los cuales estamos nosotros si claro que pasa esa era la esa era la pregunta ¿estás cumpliendo los muchachos? lo que vos te preguntás es lo que yo te iba a preguntar pero si ve que se ve que vos también tenés la la pregunta más que la respuesta ¿no? ¿qué va a pasar? ¿cómo será? ¿cómo será el reparto ¿no? porque aparte yo creo unido pensaba de gordo disculpad redondiones como un país que en estos días también lanzó un un comunicado exigiendo también el desarme ¿no? o hablando de que se está armando demasiado Rusia creo ¿no? hace unos días y digo mirá nunca fueron los reyes del desarme tampoco ellos como para decir para espantarse porque otro país se abastece de armas bueno Rusia tiene una una superioridad tecnológica en nuevos armamentos si bien el tamaño de las fuerzas armadas norteamericanas es mucho mayor que el de las rusas en el desarrollo de nuevas tecnologías sobre todo electrónicas y de cohetería Rusia tiene una superioridad incuestionable y eso los norteamericanos lo saben por eso que no se hacen los machitos con Rusia en este momento ellos lo saben perfectamente justamente la discusión en Estados Unidos es los sectores más ideológicos y más armamentistas las quieren emprender contra los dos al mismo tiempo contra Rusia y contra China al mismo tiempo y los sectores realistas en paráflaco que si ya no somos los que éramos los muchachos avanzaron y tienen una tienen un desarrollo tecnológico militar enorme y además China en particular tiene un desarrollo económico que pronto en pocos años va a sobrepasar el poder económico norteamericano entonces vamos con calma no sabemos cómo va a seguir esto en Estados Unidos pero la discusión pasa por ahí ahora Eduardo la pregunta que bueno que yo siempre me hago y te hago ¿no? ¿cómo relacionamos esto con Argentina y si a partir de esto Argentina según las acciones que aplique tiene algún beneficio de esta discusión ¿no? o si va a caer en alguna dependencia mayor depende en este momento está Sergio Massa en Estados Unidos y la reunión más allá de los aspectos positivos que él pueda conseguir dentro del Congreso norteamericano en apoyos a la negociación con el Fondo Monetario su viaje termina en Nueva York con una reunión con el Congreso judío americano que lo va a apretar muy fuerte por el voto de Argentina en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas va a pasar por el Council of Américas de Susan Seagal que es un órgano continental de la familia Rockefeller donde también va a tener que rendir examen entonces hay que ver qué pasa con esta distribución de áreas de influencia no sea cosa que nos quedemos que nos quedemos afuera de uno y afuera de otro y que es decir ya no sería una tercera posición sino sería caerse al mapa es decir una cosa es cuando uno tiene alianzas para un lado según las conveniencias alianzas para el otro según como venga la mano y mantiene la independencia otra cosa es cuando uno dice no, ese no es mi área de influencia y te dejó con la brocha colgado del techo y el otro te dice vos te estás portando mal bueno pero hay que tener mucho cuidado ahí como digo y repito yo la política exterior argentina tiene que ser silbando bajito y por la sombra ahora esto trajo trajo eco fue llamado el embajador Uri Barri a la cancillería israelí en su momento bueno hasta se metieron tema que del que hablamos la semana pasada con el doctor Luis Kohn en este en este programa hasta se metieron algunas organizaciones que no tendrían que meterse como la DAIA y la AMIA que no pueden arrogarse la representatividad de toda la colectividad obviamente sino que responden a un sector muy determinado pero la embajadora de Israel se permitió cuestionar la suspensión de las vendas de carne vergonzoso 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 francamente no sé cómo son capaces de arrogarse ese derecho a meterse a ese nivel pero mi pregunta es si Sergio o sea junto con Argentina votaron 23 países más en el mismo sentido hubo 16 que no pero 24 que sí votaron igual que Argentina en Naciones Unidas esto es un digamos qué pasa con eso digamos si Argentina sin Sergio Massa en Estados Unidos cosa difícil que haga pero estoy prejugando pero si conserva con firmeza se mantiene firme frente a las personas con las que se encuentre el voto argentino que trae alguna represalia económica porque por otra parte yo no recuerdo tantos beneficios para el pueblo por haber accedido a votar tal cual nos piden no eso no pero 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 perjuicios sí puede haber es decir el lobby el lobby judeoamericano dentro del congreso norteamericano particularmente en la cámara de representantes pero también en el senado puede ser muy influyente en la decisión sobre el voto de los Estados Unidos al fondo monetario internacional bueno o sea no tiene que hacer una de esas cosas que Sergio sabe hacer que es decir mí o yo sí sí claro es decir por un lado defender el derecho el derecho defender la política internacional de derechos humanos de Argentina que es una línea de Estado una política de Estado y que por eso se votó de ese modo contra las violaciones de los derechos humanos en Palestina y por el otro lado decir que Argentina siempre ha sido un país de acogida que la comunidad judía en Argentina siempre ha tenido las mejores condiciones para desarrollar etcétera etcétera que vislumbras que ves imagínate bueno yo supongo que va que va a responder en esa línea es decir porque justamente decir si si masa tiene un arte es el es el arte de decir tanto como si Dios no es tan bueno pero el diablo no es tan malo claro claro pero ellos también son saben ser muy directos bueno y saben lo que son saben apretar ahí habrá que usar todas las va a estar también el embajador Arguello en esa reunión este y ahí van a tener que usar todas las artes diplomáticas para no pelearse con nadie pero seguir defendiendo la posición argentina no hay otra esas ya son cuestiones muy pequeñas porque también depende quién sea el interlocutor depende cómo sea en esas cuestiones sí es importante la relación interpersonal porque según según con quién te encuentres te le tenés que poner duro o podés ser zafar con una sonrisita está bien está bien son cuestiones de la diplomacia sí cuestiones de la diplomacia lo que pasa es que las consecuencias no son no son la posición está claro yo no tengo dudas de que de que más haga defender la posición la posición argentina en materia de derechos humanos es decir que no va a retroceder en eso en eso estoy seguro este y que al mismo tiempo va a ser condescendiente con los reclamos que puedan tener que puedan tener los representantes judío norteamericanos ya estamos pasados bastante en tiempo pero a ver si podés redondear en pocos segundos esto así como estamos hablando del lobby israelí estadounidense en este sentido que puede llegar a ser clave en la negociación de la deuda por el voto que tuvo Argentina entre otras cosas por otra parte junto con Argentina votaron en ese momento Rusia y China existiría un lobby análogo es casi una ironía esto ¿no? pero existiría un lobby análogo donde digan mira Argentina si sostenés el voto nosotros te ayudamos con tal cosa o estas presiones son solamente por el lado de Estados Unidos de ese lobby esas presiones vienen solamente de los países occidentales de Estados Unidos en particular de Estados Unidos y del Parlamento Europeo son los que pueden reaccionar ante cosas tan simbólicas como un voto en una comisión de las Naciones Unidas no Rusia y China primero que China hace política a muy largo plazo y es una política extra amplia es decir si me fallas si me fallas en este voto bueno no me falles en el contrato para Belgrano Cargas bien claro por ejemplo por ejemplo y Rusia es más concreta respecto a ciertas cuestiones como son represas equipamiento atómico barcos es decir las cuestiones económicas y comerciales petroleras que se están tratando en concreto con Rusia en el marco de la cooperación estratégica ahí Rusia no permite fallar hasta la semana que viene Eduardo te mando un abrazo grande que viene a la semana ahora pues de la compañía Gracias por ver el video.